El pasado lunes llegó a la sede de gobierno la marcha con productores cocaleros de la Asunta, quienes no permiten que se erradique la producción excedentaria de la hoja milenaria. Además solicitando la liberación de su ejecutivo Franklin Gutiérrez de la Asociación Departamental de Productores de la Coca, ADEPCOCA, marcha que incorporó a niños en edad escolar. El ministro de Educación informó que la ausencia de sus estudiantes puede provocar el cierre del año escolar en la región. Ahí el problema más grave es obviamente el perjuicio a los niños. El que los padres obviamente tengan una situación de demanda, de conflicto social, es parte de sus derechos constitucionales, pero algo que sí deben pensar y reflexionar mucho es el daño que le están causando a sus niños. Formalmente el director departamental ha transmitido el informe que se está haciendo el recuento, como lo hemos hecho en Potosí o lo hemos hecho en Achacachi, hemos hecho el recuento de los días. ¿Cuál es el problema? Que si sobrepasan un determinado límite, es decir, si sumando los días de suspensión de actividades no nos alcanza hasta el 22, 23 de diciembre para cubrir los 200 días, la pena es que esos niños no van a poder pasar de curso. Cuatro de las 100 unidades educativas que se encuentran en la Asunta paralizan sus actividades, perjudicando a la formación escolar de niños y jóvenes de la Asunta. Seguramente vendrá el discurso de decir, ah, nos están amenazando con la pérdida de años de nuestros hijos, además de perjudicarnos, están queriendo hacer reprobación de los hijos. No, el tema es que hay una responsabilidad. Nosotros, como sistema educativo y los maestros, no pueden ponerle una nota al estudiante por un acto de justificación. Tiene que ser en base al rendimiento de los 200 días y a ello, obviamente, el rendimiento que hubieran tenido los niños. A los maestros les hemos pedido que hagan un reporte. Ellos tienen que estar en su unidad educativa. Hemos pedido, lamentablemente, para evitar cualquier susceptibilidad o incluso dar perjuicio a los maestros, que puedan mandar fotos de su ubicación física y que hagan un reporte a su director distrital de que están en la unidad educativa. Primer elemento para evitar cualquier sanción a los maestros, que sea injusta. El ministro de Educación, Roberto Aguilar, manifestó que una semana más de movilizaciones, las actividades tendrían que ser paralizadas en el sector de educación en la región, porque sumado el receso escolar más el paro en la región, sería difícil poder recuperar los días perdidos de clases. Segundo, ellos tienen que ir preparando todo lo que corresponda a la actividad complementaria, porque una vez que retornen van a tener que trabajar en la turno tarde, complementar, el sábado y en algunos casos hasta el domingo. Pero recién nos va a pasar el reporte exacto de los días suspendidos, pero así como estamos, ya son más de tres semanas, dos semanas por lo menos, de suspensión de actividades, más el descanso pedagógico, más algunas otras suspensiones, estamos proyectando el tema a cerca de cinco semanas. Ya en cinco semanas la ampliación del calendario está ajustada. Seis semanas, siete semanas, ya no hay posibilidad de retomar nuevamente las actividades, y ahí sí va a venir un problema. Gracias.